¡Vamos! ¡Ah, cabrón! ¿Ya viste lo que llegó, Lupe? ¡Ah, no inventes! ¡Que siga así, mi Lupe! ¡Le voy a tocar trabajar en Navidad, mi amigo! ¡Oh, ****, mi buen, eh! ¡Buenos días! ¡Hola, buenos días, Martín! ¿Cómo estás? Bien, bien. Mi nombre es Adán Aguilar y radico aquí en Guadalajara. Yo soy dueño de la empresa de Groza ABS de Arrastra y Salvamento. Nunca me imaginé que fuera un camión tan grande, ¿eh? ¿No? ¿Me dejas verlo? ¡Claro que sí, pásale! Las dimensiones de este camión es aproximado 4 metros de altura y pesa alrededor de unas 50 toneladas. Es el más espectacular de todo México. ¡800 kilómetros! ¿De nuevo, Martín? Es un departamento sobre ruedas. ¡Híjole, qué bárbaro! Yo creo que vale más que un departamento este. Claro, ¿eh? Puesta más. Los clientes prefieren camiones en su último modelo porque si tú pides una grúa es porque estás metido en un problema y no quieres meterte en otro, ¿no? Entonces, tener un camión nuevo o camiones nuevos implica la certeza de que no se va a descomponer en su traslado. Bueno, yo quisiera que me explicaras un poquito cuál es tu proyecto, porque yo esperaba algo más pequeño. Mira, yo quiero que en este camión te construyas un equipo de salvamento que pueda cargar este camión como una pluma. ¿Y tú quieres que yo te construya la grúa? Tú eres el profesional. No, es que la verdad yo pensaba que iba a ser una clásica grúa con plataforma o nomás era para agarrar y subir un carro. No, de esas ya tengo. Nunca me imaginé que fuera... De esas ya tengo, Martín. ¿Cuántas toneladas puede? Este es para 24 toneladas de carga y te puede arrastrar hasta 60 toneladas. Pero el equipo que le quiero meter va a ser para 50 toneladas de rescate. En el reino de las grúas se basa por letras. A, B, C y D. Yo tengo la A, la B y la C. Me falta la D. Entonces, por eso estoy aquí para fabricar una grúa tipo D de arrastre y salvamento. A ver si te entiendo. La plataforma donde vamos a hacer el brazo, me imagino que es inmenso. Tener en el taller un camión del valor de un departamento me ponía muy nervioso. Dañar alguna parte era lo mismo que echar a perder la cocina o una recámara. Mucho dinero para nosotros. Lo quiero llevar a la Expo Transporte de Guadalajara. Ya está aquí a la vuelta de la esquina. La Expo Transporte de Guadalajara es una de las excepciones más grandes de México. Entonces, yo quiero exponer mi camión y darlo a conocer a la competencia. Y de ninguna manera Martín me puede entregar el camión después de la Expo porque es lo que quiero hacer. Una cosa más Martín, hago un favor especial, no sé si se pueda. Yo quisiera estar el día que vas a cortar el camión porque es lo que me preocupa a mí el corte del camión. Porque cuando lo cortes yo pierdo toda garantía. Yo creo que está bien. Así nos quitamos problemas y lo cortamos como él nos diga. Sí, pero hay detalles técnicos que yo no sé si él va a saber. Pero en esta ocasión acepto tu propuesta. Martín, te lo dejo. Yo te aviso, claro. No entiendo. Nada de lo que he conseguido en la vida me lo han regalado. Entonces tengo que estar exigente con mis cosas. Pásenle. Ahorita le consigo un vehículo para que lo lleve. Muchas gracias. Para transformar este camión en la unidad más grande salvamento de Guadalajara hay que cortar el duro chasis y extenderlo 2.33 metros. Fabricar un underline que permita levantar un camión por debajo, cuatro winch o malacates, cuatro estabilizadores y en el centro la gran estructura. una pluma de más de 10 metros de altura que permita levantar un peso de 50 toneladas. Mira, Navarro. Güey. ¿Qué pasó? Danos un canillazo a mover el camión, ¿no? Pasarlo para acá, para atrás. ¿Cómo ven? Óscar es puro bla, bla. Siempre se hace el bonito cuando ocupa algo. ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Tu derecha, tu derecha! No puede ser que en todo el taller yo sea el único que puede estacionar un tractocamión. ¿Cómo te gusta jugar? A los 16 años ya manejaba camiones de 7 toneladas. Me guste o no, es lógico que para manejar o mover carros de alto volumen aquí en el taller me toquen. Pásele, caballero. A ver, ¿a qué hora? Malde. Mira, ¿ya ves lo que ocasionaste? No pueden seguir trabajando porque no podemos hacer el corte. ¿Dónde está el cliente para el córter, a ver? Ya no tardan en llegar. ¿Qué debe venir ahora? Quiere estar presente cuando hago en el corte. Como en un pastel, cuando le corta la rebanada, nada más. Está uno ahí viendo. Memo, ¿pero para qué lo queremos al cliente? Si esta m***a debería estar cortada. ¿Qué te dije? El cliente quiere venir. ¿Cuál es su lema? El cliente lo que pida. Cuando Memo usa mis palabras, allí me calla la boca. A ver, miren, me está entrando ahorita una llamada. Señor Memo, está el señor Adán aquí buscándolo. ¿Puede venir? Ya llegó. Ah, pero tranquilo, respiren. Ándale, Memo. Tranquilo, ya, ya. Entonces, muchachos, hay que preparar el soplete. ¿Qué más les hace falta? Ya me desespero por cortar esto, m***a. A ver, aquí está ya, señor. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Martín. Un poquito desesperaditos. Entonces, ¿quién lo va a cortar? ¿Cómo va a estar la boca? Yo lo voy a cortar ahorita. ¿Y por qué le van a cortar exactamente aquí? ¿Qué? ¿Por qué ahí? ¿Qué tiene que ver? Lo vamos a hacer aquí en la parte de atrás para respetar todo el chasis y todos los largueros originales se van a respetar. Y lo que se hace es añadir en la parte de atrás. ¿Y acá no se le quemará algo? ¿Una manguerita? No, no, todo está, ahora sí, como dicen, fríamente calculado. Ay, Martín. Ya le cortaste, Martín. Cuando le pone el soplete en el chasis, ya dije, ya perdí toda la garantía y dice que a mí me costó más que una casa. Ahí era el corte, señor. No te preocupes. Es incómodo cuando el cliente está presente y más cuando no sabe lo que estamos haciendo. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Esperes, esperes. Mira, ya se va a caer el pedazo. Pereno, moreno. No pasa nada. ¿Cómo ves? Pues ya fue el primero, Martín. ¿Me autorizas de una vez el segundo? Pues sí, a eso vine. A ver cómo lo cortamos. Perfecto. Pues a darle. Lo que ha de tronar, que trone la pistolita. Por favor. Cuidado con la bolsa, Martín, porque se queman. ¿Se quemó la bolsa? No, no pasa nada. ¿Seguro? Seguro. Todo está bien. Tú no te me desesperes, nada más. Soy el único que te pido, ¿sí? Yo creo que vuelvo a regresar, para estar viendo el detalle. El día que gustes, con toda confianza. ¿Sale? Estamos viendo. Hecho. Muy bien. Está bien, de nada. Bubó, mándame a cuatro, por favor. Maestro, véngase. La forma de alargar, el chasis de este Frey Liner, es en forma de zeta, para poderlo extender, dos metros con 35 centímetros más. Sube, Pelayo, sube. Ahí está. Ahí es. Estamos listos, Alfonso. Cuando quiera. Hay que meterlo de reversa. Mira, yo no manejo draster, pero si quiere yo te ayudo, yo lo meto. Ya viene la ESCO, por eso son desesperados. Alfonso cumplió con sus tiempos. En su taller, se fabricó, el tanque de aceite, que mide más de dos metros de largo. Y también, se construyeron, los tres brazos, que forman la pluma. Ahora hay que montar, todas esas piezas, en el chasis, que nosotros fabricamos. Lo primero, es colocar el tanque de aceite, que pesa 400 kilos. Luego se continúa, con el montaje del underline, entre las dos líneas del acorazado. El paso siguiente, es ensamblar la gran pluma. Un brazo, con dos extensiones, que supera los 10 metros de altura. Mira, grúa, grúa, estoy en tus manos, grúa, ahora sí. Cápala, cápala de allá, de atrás. Yo digo que sí, más fácil, ¿no? ¡Mayer! Hay que colocar el enorme tanque, para el bombeo de esta grúa. Si alguno cometió un error, en el camino, estamos perdidos. cuídame la de en medio, cuídame la de en medio, De abajo, está libre, ¿verdad? Sí. ¡Bájala! Esta pieza, Martín, es de las más pesadas del equipo. que si no, no la podía dar. El segundo. Ahí es. Ahora sí, es todo tuyo, Lupe. Ya están viejos los pastores. En mis años mozos, brincaba desde arriba. Yo también fui joven, hermano. Hace mucho, ¿no, Martín? Me gusta mucho mi taller, porque hay de todo, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Ya que está el Volkswagen en tapicería, es el momento de probar la grúa. Alfonso, es el gran día ahora, ¿eh? Voy a aprovechar la prueba de la grúa para quitar un camión que está en la puerta del taller hace más de dos años. Te voy a demostrar lo que puede. Sí, cierto. Ya está pegando ahí atrás. No, de ahí lo vamos a sacar ahorita, así como está. Jálalo tantito para adelante, nada más. Ya lo desenterramos, Martín. Ok. Mata un poquito más. Ahí es. Ahora sí, arriba. Libre. Está bien, está bien. Ahí estuvo. Ya me demostraste que la bruma funciona. Funciona. Trabaja bien, ok. Perfectamente bien. Ahora, quiero que me enseñes que trabaja el under. Al otro lado. Para acá. Ahí, ahí, ahí. Agua. No, que no. Mover un camión tan pesado puso a prueba mi condición física. Me siento fuerte, capaz de hacer eso y mucho más. ¿Qué pasa, maestro? ¿Qué pasa, maestro? ¿Qué pasa, maestro? ¿Qué pasa, maestro? ¿Para cuándo me la tiene lista esa m***, güey? Hoy en atrasada, güey? ¿Cómo que? ¿Por qué tan atrasada, Navarro? ¿Por qué tan atrasada? Una varita mágica, güey. La tengo que entregar antes. Tiene que entrar a una expo, güey. Déjennos trabajar y va a estar para la expo. Si no, no. Se acerca la entrega de la grúa y Navarro se pone pesado. Martín nos pide que en la pintura negra le hagamos unas franjas amarillo fosforescente. Esto nos lleva mucho tiempo. Tal vez lleguemos. Mira, Cholo. Háblale a Sergio, güey. Me falta un accesorio ahí. Ponle, güey. Más rapidito, hijo. Más rapidito. Navarro, te veo muy lento. Ya viene por el camión. Tranquilo. Diez minutos máximo. En ocho. En ocho está listo. Sí me gusta. Hoy vengo al taller a recoger mi grúa. No lo puedo creer. Esto es lo que quería. ¿Te gusta o no te gusta? Me encantó. Me encantó. ¿Se trataba de hacer algo espectacular o no se trataba de hacer algo espectacular? No, no, no. No tengo nada que decir. Me dejaron boquiabierto. ¿No la quieres revisar? ¿No la quieres ver? Tiene cuatro soportes. Tú puedes levantar todo el camión completo a base de los puros soportes. En tres palabras, mi grúa es imponente, espectacular y única. No, quedó impresionante. Impresionante, ¿verdad? Bueno, vemos una cosa. ¿Está apagado ya o no está apagado? Por eso le abrimos la puerta, si no nos dejamos apagado. ¡Bien! Antes de venir pagué, si no... Veo la grúa y quedó perfecta, tal y como yo quería para mi negocio. Y aquí tienes tú para controlar absolutamente todo. Esto es todo para mí. Antes de usar una grúa, lo primero que tenemos que hacer es apoyarla. El under. No, no, no. Lo importante es que tú me digas si verdaderamente cumplimos lo que tú pensabas que íbamos a hacer. Sobrepasaste. No esperaba verla así, la verdad. No tengo nada que decir. Muy bien. Muy bien, muy bien. Construir la unidad más grande salvamento de Guadalajara fue todo un reto. Tuvimos que acortar un camión cero kilómetros y extender su decisión. Acorazar toda su extensión, instalar un sistema hidráulico, un brazo underline, cuatro estabilizadores y una pluma de más de 10 metros de largo con capacidad para levantar 50 toneladas de poesía. Muchas gracias, eh. Muchas gracias a ti. Vamos a la expo, eh. Claro que sí. La grúa fue todo un éxito, pues puede mover sin problemas más de 50 toneladas y ya ha realizado muchísimos trabajos de rescate dentro y fuera de México. Para mí fue un triunfo, es un triunfo. Tenemos que ir con él a la expo. Está bien. Este trabajo nos va a tener muchos clientes. Yo creo que sí, considero yo que sí. Muy bien. Lo voy a hacer.